Y para finalizar Mundo Rosa, les cuento que la cantante galardonada con un gami, Beyoncé, ha sido acusada de fraude por una planificadora de bodas que ha estado luchando durante años por la marca Blue Ivy. Beyoncé ha nombrado a su primera hija Blue Ivy. Ella ha sido atrapada en una batalla legal con la organizadora de bodas Verónica Morales por el título de su compañía desde el 2017, el año en que Beyoncé decidió registrar el nombre de su hija. Morales afirma que ha estado usando el nombre durante años. Verónica ha afirmado que Beyoncé ha cometido fraude al presentar una declaración jurada a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, compartiendo que tenía una intención de buena fe de usar la marca Blue Ivy Carter en los negocios. Morales también acusó a Beyoncé de no proporcionar documentos con evidencia de cómo pretendía usar la marca registrada en primer lugar. La cantante aparentemente ha estado muy alejada de eso, negándose a responder a varias preguntas relacionadas y actuando de manera inapropiada.